Top 7 Freddy Fazbear en la vida real Número 1 Freddy Fazbear explotará Número 2 Freddy Fazbear cuñado Número 3 Freddy Fazbear fábrica de vino Número 4 Freddy Fazbear hoy en visualización Número 5 Freddy Fazbear baile del padre Número 6 Freddy Fazbear en la banca Número 7 Freddy Fazbear secuestro de estaba Número 7 Freddy Fazbear secuestro de estaba Honorable mention Número 7 Freddy Fazbear Número 7 Freddy Fazbear